No te creas lo que vi, fue el de mi, exagerar le hace el daño Pero algo hay de fiel, yo voy, y tendré que confesarlo Yo puedo darte lo que quiere, porque son, me levanté Y cuando me diga nuevamente, el sentido de eso Alguien llevará mi fuerte respeto, y eso me hace equivocarme una y otra vez No es tan fácil como contender el principio del universo Como conservar la nieve entre las brasas del incendio Y no puedo cambiar, será que soy muy viejo Yo no puedo darte lo que quiere, porque son, me levanté Y cuando me diga nuevamente, el sentido de eso Y cuando me diga nuevamente, el sentido de eso No es tan fácil como contender el que quiere, porque son, me levanté Yo puedo darte lo que quieres Porque soy mutante Y mi cabeza tira locamente En sentir todo inmenso Y mi cabeza tira locamente Y mi cabeza tira locamente Un año grave Un año grave Un año grave